Ustedes corrieron, el señor Zúñiga corrió al tirano, si así fue, ya, lo conseguiste, ya, se acabó, objetivo cumplido, Sexy tenía que derrotar para dejar rapada a Fabi, lo logró, así que ni modo, pasa el, híjole, que año nuevo va a pasar la pobre. Te dije que el seco ni iba a influir, te lo dije, compadre, no es buen seco un Aerostar, te lo dije, de verdad, Arturo Rivera, con tu boca hundiste al Titanic, en la carrera de Fabi, lo que le sigue, lo que más me gustó fue ver el palmito de Jennifer Blake, y Rain, es lo único que te puedo dar la razón, pero aparecen las dos señoritas que sí intervienen en forma directa en el resultado de la lucha, y el hijo del tirante, nada más, ahí se lo dejo al público que saque conclusión. A ver, yo les pregunto nuevamente, ¿cómo querían que reaccionara el hijo del tirante después de cómo fue tratado por Rain? Mira, en el caso del hijo del tirante es con toda la lógica, porque es un cuate en el paso, que no tiene valores, que no tiene ética profesional, o sea que fue lógico, te doy la razón en ese sentido, otra persona que haya ido antes a la universidad, y por lo menos al catecismo, no hubiera hecho un acto tan tonto y absurdo como lo que vimos. Bueno, eso se llama venganza, y la venganza es una sopa que se come brilla. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ese es el rostro de Fabi Apache, que va a celebrar en forma seguramente, no triste su cumpleaños, no, no, porque es una dama, ella, que no la rampen, que venga el indulto, que venga el indulto. Si en la Plaza México no hubo indulto, no le van a dar a la Plaza México, aquí se pagan las apuestas, sea hombre o mujer. Aquí ya se acabó tus peticiones de referencia. Yo no dije nada, espérame. Ya se acabó. Indulto, ya, ya. Uy, muchas gracias. Ya acabó Andrés, ya va a pagar, y es su propio padre. Mientras Dier Piero le dicen que no tiene, madre mía de Guadalupe, apúrense. Aquí ya está, sí, hay una cantidad de circunstancias que nos orían a decir que el resultado tendría que haber sido otro, evidentemente, ¿no? Pero bueno. El resultado es este, y se acabó la discusión. ¿Ves, Andrés? Vamos a lo que sigue. Ahí está el conteo del tirante. Es que, es cuando, sí, compadrito, es cuando ya empieza a decir la gente, esta lucha, esta rivalidad se acabó. Ah, ah, no. Por el contrario. Está apenas naciendo, se descuida. Fabi Apacha al reclamar a la discusión del tirante por ese conteo. Mira, ya le está reclamando, le está reclamando a Aerostar, Fabi. Pero lo estoy diciendo. Ya bajaron de vuelta al fiero, que está muy golpeado. Y ahora que viene Billy Boy, que se largue de aquí. Que vaya a depositar la pensión al juzgado y que deje de molestar aquí. Aquí no es juzgado. No, dije que vaya. Está cerrado ahorita, compadre. Bueno, que se forme. A ver, aquí está. Dale, 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 Apache, ya. Aquí está el mechón. Normalmente se le entrega a la ganadora. Está, digamos, como para que lo guarde como un trofeo, digamos. ¿Le podría llamar así? Sí, sí, sí. Si tú consideras, está bien. Vámonos sobre este hijo desalmado. Sí, mira, la gente está molesta, está indignada con el hijo del tirante. Pero eso no cambia el resultado. Ah, no, el resultado ya está. Y que le acorten la cabellera a Fabi Apache. Porque la expuso y ahora tiene que pagar. Esto se entiende porque es un coraje. Pero mira nada más estos burlándose. Ya, esto se acabó, Andrés. No llores, tranquilo. Ya, Andrés, ya. Ya, se acabó, se acabó. Más se perdió cuando... Más se perdió. Me cacharon en la aduana las pacas de ropa que traían de la frontera. Bueno, vamos a tomarlo con calma. A ver, no, no, ay, qué güey eres. Qué güey eres, tanto trabajo. Este, este, este. Ay, Apache, córtele, córtele. Uno tú. Aquí está pagando la apuesta Fabi Apache, lo cual merece también mi reconocimiento, su valor. La cabellera de una mujer de por sí es muy valiosa. Imagínate, para una luchadora. Sí, ella la tiene, tiene cabellera muy conservada. Oye, pero ve, qué tijeras. Muy hermosa. Ve, ve, qué tijeras. Son tijeras para pelar pollo. Pues no sé para qué. Pero mira, se sigue. Es que no puede. Se sigue burlando. Te imaginas los sentimientos encontrados que tiene el señor Chicana en este momento. Es a lo que yo iba. Esas tijeras son... Porque él no quiere lastimar a su hija. Ya de por sí el orgullo está maltrecho. Ahora que veo a la Apache, cómo extraño a mi peluquero. Esa cita deja. Porque se fue a Las Vegas y no ha regresado. No ve el rostro de Fabi Apache. La tristeza profunda de una noche de fracaso. Y le agradece. Le está diciendo así tu famoso. No, no le está diciendo eso. Le está diciendo que gracias por el apoyo. Está pagando. Con eso, gracias. Mira, con una frase quiero terminar mi alocución esta noche. En las derrotas es donde... En las derrotas es donde más se apruebe. Ay, ay, ay. Qué bonito la terminaste. ¿Por qué no la vuelves a empezar? Y en los lloriqueos... Bueno, señoras y señores. ...se conoce a los llorones. Usted sabe cómo termina esto. La reflexión usted la tiene. Televisa Deportes en los magos. Te lo dije, Fabi. Te lo dije. Y lo vuelvo a repetir. Yo soy la reina de reinas. Te quité el campeonato. Y ahora tengo tu cabida en mis manos. Esta novata de la que tú te burlaste es mejor que tú. Sexy estar a tu pesadilla. Con él se está viviendo de su pasado. Fue una megaestrella por un cibernético. Fue una megaestrella hoy, actualmente, en triple A. Cibernético y Conan. Dos leyendas que buscan mucho más que una victoria. Un enemigo caerá. Cueste lo que cueste. Dos leyendas que buscan mucho más que una victoria. Dos leyendas que buscan mucho más que una victoria. Gracias por ver el video.